Quiero comentarles, quiero cantarles de un proyecto que hemos iniciado en México hace muy poco tiempo. De hecho, salimos con cierta fuerza en público apenas el día 3 de octubre, aunque fines del año pasado estuvimos preparando, discutiendo qué hacer, cómo hacer, qué caminos empezar a tomar. Se trata de formular una nueva constitución, una nueva constitución para el país que sirva tanto como, yo diría, como punto de llegada para tener un proyecto que pueda ser ampliamente discutido por todo el país. Cómo, contando ya con una nueva nueva constitución, tener una plataforma como punto de partida para cambios que consideramos necesarios, indispensables y que buena parte está requiriendo a la gente en el caso de México. Es, en cierto modo, un camino nuevo, aunque no es la primera vez que se intenta en México. Esto es un esfuerzo que pretendemos ser plural, es un esfuerzo donde yo diría todo el mundo, todo aquel que quiera compartir estos principios fundamentales, básicos, tiene cabida y que se intentó, yo diría, en épocas recientes o más o menos recientes, primero ya por los años 60, inicios de los años 60 del siglo pasado y también en el 2000. Por razones a las que me voy a referir, ni en un caso ni en el otro, estos movimientos plurales son los que me contaba sobre todo la participación individual, más allá de organizaciones como tales, no tuvieron éxito. Queremos cambiar la situación del país. Consideramos que es necesario, consideramos que es posible y para quienes no estén totalmente familiarizados con México, yo les diría que tenemos más de 30 años de políticas neoliberales, que los distintos gobiernos del país han sido, yo diría, los alumnos más aplicados de los procesos de Washington para poner en práctica los procesos de Washington, que los resultados, hablando de estos más de tres décadas, son que más de la mitad, 53, 55% de los mexicanos están por debajo de la línea de pobreza, que el 25% de la población total está con pobreza militar, que lo que va a la mitad de esta administración, es que cuando hablo del 50% estamos hablando de 50 y tantos millones de personas. En esta administración que empezó en diciembre de 2012 a la fecha, se han sumado más de 2 millones de personas a las condiciones de pobreza. Tenemos un largo periodo con un crecimiento económico muy bajo, muy muy bajo, con crisis muy fuertes, muy graves, en el 94, 95 y recientemente, más recientemente, en el 2008, 2009, con crecimientos negativos, con reducciones en lo que hace al porcentaje de crecimiento de la economía. Tenemos una muy alta desocupación, aun cuando las cifras oficiales nos dicen que la desocupación se mueve en el orden ahora del 5% de la población activa. Lo cierto es que si vemos informalidad y si vemos la situación real, si la medición de empleo se hiciera en México como se hace en otros países, por ejemplo, con las normas de la COVID-19, seguramente estaríamos cerca del 50% en lo que hace a la población activa no ocupada. Junto con esto tenemos una situación de violencia que ha crecido, que afecta a prácticamente todo el país. Violencia en buena parte vinculada con el narcotráfico, con la delincuencia organizada. Tenemos un muy fuerte descrédito de instituciones, instituciones públicas, instituciones privadas, llámese partidos políticos, llámese cámaras del Congreso, llámese el Poder Ejecutivo, como llámese los directivos de los principales grupos financieros o de negocios. En fin, hay un descrédito, hay una desconfianza muy alta por parte de la Unión Pública respecto a lo que son las instituciones y su capacidad para resolver los problemas en el país. Nos hemos planteado el poder tener una nueva Constitución porque, entre otras muchas cosas, entre otros muchos sucesos, en el caso de México, desde finales de los años 80, principios de los noventas, yo diría que empezó un golpe en contra de la Constitución. Una Constitución que fue en 1917 la primera con un contenido social. Una Constitución que, a lo largo de sus reformas, algunas de sus reformas, yo diría que dio pasos hacia adelante respecto a abrir oportunidades, como podríamos llamar democráticas sociales, pues mejor reparto de la riqueza, distribución de la tierra, rescate, ejercicio de la soberanía nacional, etc. Pero a partir de finales de los 80 y sobre todo en estas últimas, en estos últimos años y particularmente en esta actual administración se han dado pasos regresivos muy fuertes que prácticamente distorsionan totalmente el espíritu democrático, el espíritu progresista con que nace nuestra Constitución y hoy para poder llevar a cabo muchas reformas, formas en sentido de dar cumplir, cumplir, esto es hacer efectivo el ejercicio de derechos que la propia Constitución consagra, modificar estructuras de instituciones como podría ser el Poder Judicial o rescatar la sesión que este gobierno el año pasado logró a partir de una mayoría legislativa, logró CEDEJ el control de los recursos del subsuelo a intereses privados que son y serán principalmente extranjeros. Entonces, estas medidas requieren de un cambio constitucional. Pero estamos ciertos que este cambio no va a venir porque podamos presentar un buen proyecto, yo diría el mejor proyecto desde un punto de vista científico, técnico, político. No queremos en este esfuerzo hacer un trabajo de tipo académico, sino lograr por una parte abrir la discusión sobre cuáles son las políticas distintas respecto a las instrumentadas en los últimos tiempos. Y además, estamos muy ciertos, estamos convencidos que si un proyecto de cambio en el país, no solo de Constitución, sino un proyecto de cambio social, económico, político, no tiene respaldo ciudadano, respaldo social, no será posible llevar a cabo estos cambios. Esto es, yo diría que la tarea principal que nos hemos echado encima es crear, generar capacidad de movilización y acumular fuerzas para, por las propias vías que nos ofrecen nuestras leyes, poder llevar a cabo los cambios a cabo los cambios, los cambios que estamos considerando son necesarios en el país. Una cuestión que nos hemos planteado es que este movimiento por México hoy no será un movimiento de carácter electoral. Yo diría que los últimos esfuerzos que México se han hecho para elaborar cambios, cambios importantes en su situación general, han tenido, pues yo diría que como cabeza o que nos han dado en el marco, elecciones, elecciones generales. Y pues se ha considerado que ganando una elección, cambiando al presidente de la República, queriendo mayorías en el Congreso, puede darse el cambio. Lo cierto es que los últimos esfuerzos que en este marco o con este marco se han hecho, no se han logrado los cambios. Esto es, en 88 está reconocido incluso por la propia gente del gobierno o incluso en un documento autobiográfico, libro autobiográfico del entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid, que hubo un fraude de carácter electoral. En el 94, en el 2000, pues fueron otras circunstancias las que no permitieron que se diera un cambio. En el 2006 se da una elección cuestionada, una elección que en el primer lugar y en el segundo lugar hay un, creo que es como un cuarto de punto porcentual entre uno y otro. Hice una elección donde el Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral que existe en México como máxima autoridad para resolver conflictos, dictaminó que la intromisión indebida del no presidente de la República había puesto en riesgo el resultado electoral. Pero en vez de concluir como apuntaba el dictamen mismo del Tribunal Electoral, que debía llevarse a cabo una nueva elección, debía anularse la elección y convocarse a una nueva elección, pues el Tribunal decidió que se respetaran los números que se tenían con esta muy, muy pequeña diferencia entre el primer y el segundo lugar. Esta será siempre una elección cuestionada, pero por la vía electoral hasta este momento no ha sido posible el cambio. Y en lo que yo me refería a movimientos plurales, ángulos, donde hubo participación de distintos partidos políticos, o donde hubo también participación de organizaciones sociales, que se plantearon en torno justamente, bueno, uno, allá por 1961, 64 en este caso, que nace con un movimiento plural amplio, con participación de algunos partidos políticos, que no era un movimiento electoral en sí, pero algunos de los participantes en aquel movimiento deciden participar electoralmente y buscan arrastrar al conjunto del movimiento a una lucha electoral. Esto, al final de cuentas, lo que logró fue dividir y logró la disolución de aquel esfuerzo. Y en el año 2000 hubo un planteamiento para que toda la oposición pudiera ir unida, se avanzó en la formulación de un programa, se avanzó en plantear qué cambios podían buscarse, aunque, aun cuando participaban partidos políticos con muy distinta orientación, pero al final de cuentas, cuando hubo que decidir quién sería el candidato de esta fuerza multipartidaria, pues ahí tronaron las cosas, reventaron las cosas, y no se pudo tener un candidato de la oposición modificada. Entonces, creemos ahora que estas son lecciones que tenemos que aprovechar y no pensar que por la vía electoral vamos a lograr los cambios, sino que tendrán que ser a partir de la organización de la gente, de la discusión de la gente, de los problemas, de encontrar las vías para lograr los cambios, y generar, como digo, tanto fuerzas como capacidad de movilización. Hasta este momento hemos producido unos 12 o 15 documentos sobre distintos temas que están abiertos a la discusión, en este caso aprovechando los medios digitales, digitales, electrónicos, sobre distintos temas, educación, agua de campo, ciudad y territorio, estamos en política exterior, en fin, una serie de temas, violencia, que pensamos que la gente nos empieza a alimentar, dando puntos de vista, etc. En unas cuantas semanas estaremos también presentando a discusión partes ya de lo que puede ser el texto de una nueva constitución, y les diría que en este caso el haber llamado a formular una nueva constitución ha constituido en un tema atractivo para muchas personas. Creíamos que iba a ser algo que se diera demasiado teórico, pero está resultando atractivo y creemos que esto va a seguir en estas mismas condiciones. La otra forma en que estamos avanzando es, pues, yendo a recorrer el país, nos hemos constituido promotores de esta idea, estamos empezando a recorrer el país, estamos saliendo de la Ciudad de México, reuniéndonos con grupos distintos, tanto en la capital del país como en otras partes, y yo les diría que la respuesta que estamos recibiendo va a ser una respuesta muy positiva. Lo hemos hecho ya en varios estados de la República, y espero que en lo que vaya de aquí a unos seis meses, podamos haber cubierto la mayor parte del país, y haber entrado, no haber tenido encuentros cara a cara con mucha gente, está interesada en organizarse, está interesada en impulsar los cambios, y creemos que este camino para nosotros relativamente nuevo, nos va efectivamente a permitir impulsar los cambios que estamos considerando necesarios. En lo electoral también diría yo que estamos planteándonos que cada quien decida qué hacer. En México tenemos una serie de calendario electoral sumamente difícil, porque unos años hay elecciones en 10, 12 estados del país, el año próximo tenemos elecciones de gobernador en dos estados o tres estados, elecciones de municipios en 14, en fin. Y en este caso lo que estamos planteando es que quienes sean candidatos, ojalá logremos convencerlos, que tomen nuestras ideas, pero el movimiento como tal no irá a apoyar, ni oponerse a ningún candidato ni a ningún partido. Lo que creemos que es posible es tener una mejor distribución de la riqueza pública, tener una economía que crezca, que crezca sostenidamente en largo plazo. Creemos que es posible combatir y erradicar la violencia y la penitencia organizada. ¿Cómo? Bueno, entendiendo que el crimen organizado no es un fenómeno autónomo, que tiene que ver con la desocupación, que tiene que ver con la caída del ingreso, que tiene que ver con el vincular las políticas de combate a la delincuencia con las educativas, con las de salud, con la política internacional, puesto que en el caso de México, que es en algunos casos productorio, en otros casos es territorio de tránsito para el narcotráfico, pues el negocio fuerte se da en los Estados Unidos. En Estados Unidos el valor que se estima poder tener narcotráfico es unas 10 veces superior a lo que este tipo de delincuencia genera en México. En México estamos hablando de unos 30 o 40 mil millones de dólares y la estimación en el caso de Estados Unidos será unas 10 veces más, o sea, 300 o 400 mil millones de dólares, que se da ver si finalmente entran a las corrientes legales o bancarias. ¿Qué nos parece? Tiene que ser una de las cuestiones a las que se diera el seguimiento de manera importante. Consideramos también en el caso de México que no es tarea de las Fuerzas Armadas el combate al narcotráfico. Desde hace ya varios años, 10 años o un poco más, se ha dado como principal encomienda a las Fuerzas Armadas el combate al narcotráfico. Y esto ha generado, por una parte, la contaminación misma de algunos sectores de las Fuerzas Armadas con la corrupción provocada o inducida por el narcotráfico. Se han dado situaciones en que queda claro que no son soldados y marinos, nosotros están preparados, mentalmente preparados también para combatir el narcotráfico y hacer funciones de policía. Y creemos que esto debía ser una cuestión de un grupo especialmente preparado, montado, organizado para llevar a cabo este combate, pero al mismo tiempo, como digo, poniendo en práctica, en paralelo, políticas sociales, un seguimiento al dinero sucio y muchas otras cosas que permitirían, creemos, una lucha mucho más eficaz que la que hasta este momento se ha llevado a cabo en este caso en el país. En el caso de Por México hoy, estamos haciendo el llamado para que todo el mundo tenga cabida en este esfuerzo. Después puedo decirles que ya desde este momento están participando muchos amigos, muchos compañeros que toman parte en diversos partidos políticos. En varios partidos y gente de partidos están sumándose tanto en la capital del país como en los grupos que se están formando, en serie de formando a lo largo de este tiempo, en poco más de un mes que hemos iniciado ya un trabajo mucho más ágil. Cabe, pues, gente de partido, gente que no está en los partidos, creemos que tenemos que buscar, tenemos que ir al encuentro de sectores académicos, de sectores empresariales, que en el caso nuestro deben tener cabida también, aunque algunos compañeros de Venezuela extraen, las propias Fuerzas Armadas, creemos que tienen que decirnos también cómo ven la situación del país, cómo organizar a las propias Fuerzas Armadas. En este momento, en que estén haciendo tareas de policía, en realidad contradicen mandamientos constitucionales. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacerse para evitar estas contradicciones, estas, de hecho, violaciones a la propia Constitución? Y que además, pues, constituye que aún entre las propias, propiamente la gente que está encuadrada en Marina, Ejército, etcétera, y familias, pues, constituye que aún un núcleo, un sector, un grupo, que, pues, debe resultar importante, debe moverse en el orden de 600, 700 mil personas, considerando las familias, y creemos que tienen, pues, más que alguna cosa que decir en torno a estas cuestiones. Alguna persona en reuniones, en alguna reunión que hemos tenido, nos ha dicho que para cuánto es esto, es decir, cuánto tiempo nos estamos planteando. En realidad no nos estamos planteando tiempo, sabemos que esta es una tarea de mediano plazo, quizá de largo plazo. No queremos, en este caso, decir que este movimiento tiene que ver con las cuestiones electorales, porque creemos que si los cambios se pueden dar antes de fechas electorales, pues, qué bueno, si vamos a tener que esperar a que transcurran ciertos periodos electorales, pues, habrá que esperar y habrá que ver cómo se aprovechan los propios procesos electorales para impulsar nuestro proyecto. Le decía yo a esta persona, cuando él le decía, oye, cuánto tiempo va a tardar, es que yo tengo 61 años en la política, o sea, quién sabe cuánto tiempo vayamos a tardar en esto, porque la cuestión es no aflujar el paso. En fin, esto es lo que yo querría platicar, comentar con ustedes, este nuevo proyecto que es la búsqueda de un camino distinto hasta ahora en México para buscar los cambios que consideramos hoy indispensables ya en el país, para no seguir por este equilibrio que nos ha llevado el neoliberalismo y que yo espero que pueda fructificar en un plazo que no resulte demasiado tiempo. Bien, creo que yo solo voy a hacer un comentario muy rápido y tendremos como unos 20, 25 minutos para vamos a estudiar cambios entre los crepes y el ingeniero. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, yo me acuerdo la situación que usted plantea de México desde Brasil, por supuesto que parece como una paradoja, es decir, que México en los medios de comunicación corporativos en Brasil, por los partidos de derecha en Brasil, ya es presentado muy a menudo como el ejemplo que Brasil no ha seguido, el ejemplo que Brasil debe seguir. En las últimas elecciones presidenciales en Brasil, había un candidato, Aécio Neves, que en su plataforma de gobierno planteaba el modelo NAFTA, el modelo Alianza del Pacífico como el modelo vencedor, el modelo ganador en términos de integración económica, de inserción internacional, y que las cosas del Mercosur, de UNASUR, de defensa de soberanía internacional, eran cosas del pasado. Entonces, me queda, por supuesto, lo tremendamente interesante y impactante de los datos y los planeamientos que usted presenta, viviendo esta situación desde Brasil, y desde este discurso de los medios de la derecha en Brasil. Y la pregunta que yo quisiera hacer, pero quizás yo hago la pregunta, ya hablo para la mesa, para que otras personas puedan hacer sus comentarios, es cómo efectivamente implementar, yo le digo algunos de los documentos, de los dos, para preparar mis comentarios durante esta mesa, cómo implementar algunas de las ideas, de los planteamientos que ustedes defienden, en el marco del TLC, firmado por México, Canadá y Estados Unidos, que aprecian mucho el Estado mexicano, en términos de formación de políticas públicas, en el caso del medio ambiente, políticas sociales, de defensa de una verdadera soberanía, en cuanto a autonomía política real, en términos de inserción internacional. Visto desde la izquierda en Brasil, muy a menudo decimos, bueno, México sigue en el sur, el Estado mexicano, con su política exterior, sigue en el marco de la cooperación sur-sur, o depende más bien, una política del norte. Entonces, esa asociación entre NAFTA, la política exterior mexicana, en los últimos años, puede quizás ser un obstáculo importante, para los planteamientos, y quisiera oírle un poco sobre, cómo implementar, el cómo hacer este proyecto, que me parece sumamente importante, revelante, por poco que conozco, algunas veces que he estado en su país, y que me gusta mucho, pero cómo implementar eso, en el marco del TLC. Bueno, si usted me permite, voy a abrir para valencia, para algunas cuestiones, quizás dos o tres, ¿cuál es un precio? ¿Cuál es un precio? ¿Cuál es un precio? ¿Cuál es un precio? Bueno, dos o tres, para no entender mucho, y después volvemos. Gracias. 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 Respecto al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, yo les daría un dato que a mí me parece muy revelado. En 1980, en 1990, perdón, si por ahí en los 80, en principios de los 80, en las exportaciones mexicanas había insumos nacionales de distinto tipo, esto es trabajo, materias primas, etc. En el orden del 80%. Cuando se cumplen 10 años o poco más del Tratado de Libre Comercio, en el 93, cuando se cumplen 10 años, o sea en el 2004, de vigencia del Tratado de Libre Comercio, los insumos mexicanos en nuestras exportaciones ya andaron por el 25%. Esto es, entre otras cosas, se produjo un proceso de desindustrialización del país. Y a partir de 1988, el gobierno que asume en 1988, declara y pone en práctica, y así ha seguido más o menos, que la mejor política industrial es que no hubiera política industrial. Bueno, ¿cuál es el resultado, entre otros, de esta situación o de estas decisiones? Más allá de que ha habido, en términos reales, el monto en dinero de las exportaciones, ha habido una, se ha duplicado o triplicado, a raíz de que entró en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio. Lo cierto es que, al desaparecer la industria, y al darse muy altas, muy altas inversiones en minería, en industrias extractivas, pues prácticamente tenemos en México una economía con un sector primario, con industrias extractivas muy fuertes, en buena parte de empresas canadienses que están explotando distintos tipos de minerales, y por otro lado ha crecido el sector servicios, pero en medio no quedó nada, no está quedando nada. Cuando la financiación de empleos, los impactos sobre distintos sectores a partir de inversiones en industria, pues está justamente en dar valor agregado, en transformar materias primas, etc., en el propio país, generar empleo, entre otras cosas, y pues tener una situación distinta a la que tenía. Hace unos años, ustedes recordarán, que se empezó a discutir el proyecto del ARCA. El ARCA fue un proyecto que afortunadamente, por la oposición que se dio en distintos países, yo diría principalmente acá en el sur, pues se echó abajo, pero que está reviviendo, yo diría que con mucha más fuerza, o con mucha fuerza, en el acuerdo traspacífico. Que, por una parte, sabemos que se ha firmado, que algo se firmó ya en torno a este acuerdo traspacífico, pero no se ha hecho público, al menos en México, qué es lo que se firmó. Entonces, no sabemos cuáles son los compromisos que de ahí surgirán. Y la poca información que tenemos es que va a afectar negativamente a la agricultura, que vamos a seguir con la entrega de los mercados internos a productores del exterior, que estaremos en condiciones más difíciles para competir tanto con ciertos países asiáticos, como en términos generales. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer en este caso? Es la pregunta. Yo creo que, justamente, aparte de crear conciencia, aparte de lograr que la gente entienda, asuma, cuáles son las condiciones a las que se lleva el país a partir de estos acuerdos internacionales, o que ya se han llevado a partir del acuerdo libre de comercio, que además de este efecto desindustrializador, prácticamente acabó también con una buena parte de los sectores almícolas, de los ganaderos, se afectó muy seriamente la economía rural y, por lo tanto, generó, entre otras muchas cuestiones, una muy alta migración de mexicanos hacia los Estados Unidos. Yo considero que a partir de la entrada en vigencia del NAFTA, pues, es que se da la mayor migración, se da más o menos un medio millón de personas mexicanas que pasan a los Estados Unidos. En 2009 todavía esta cifra se estimó superior a los 600 mil, actualmente debe haber bajado por las restricciones que han puesto la migración americana y la represión también que se ha puesto mucho más difícil cruzar. Pero, de todos modos, están pasando a los Estados Unidos unas 300 mil personas anualmente. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues, lo que sucede con los tratados es, pues, denunciarlos, echarlos abajo y esto va a ser difícil. Como fue difícil en su momento y se pudo hacer porque había condiciones especiales, condiciones internacionales particulares y el gobierno tenía un muy amplio respaldo social que es la expropiación petrolera que México hace en 1938 o las expropiaciones que se dan o nacionalizaciones que se dan en distintos países de América cuando los gobiernos han tenido de verdadero respaldo social. Lo vemos recientemente en Bolivia, lo vemos recientemente en Ecuador, lo vimos muchos años antes en Bolivia porque el Estado no es nuestra cuestión reciente, pero siempre los gobiernos que dieron estos pasos contaban con respaldo social. Esto es justamente lo que nos proponemos o intentaremos construir fuerza social, fuerza ciudadana, llegar a ser mayoría política, mayoría ciudadana para imponer por las vías legales los cambios. Estamos conscientes, en el caso de México, que no serán, nuestras constituciones, las más importantes en el caso nuestro, han sido producto de movimientos armados desde la primera que fue en 1824 a raíz de la independencia y las otras dos importantes, las de 1857 y de 1917. Ahora creemos que no serán todas las armas, pero sí con la palabra, con las ideas, con la imagen, con la organización política, con la movilización social, cómo podremos tanto tener un marco constitucional distinto, favorable al país, como los cambios que el país mismo está requiriendo. Entonces, pues, contestando directamente, creo que solo con este respaldo social podremos establecer una relación internacional distinta, puesto que si estamos aspirando a equidad interna, equidad nacional, pues tenemos que buscar también un orden internacional distinto que no es el de Tratado Transpacífico ni era ideal. Hola, buenas tardes. Yo soy de Chile y en Chile estamos comenzando también un proceso de lucha por una nueva constitución. No sé si saben, pero en Chile todavía tenemos la constitución de Pinochet, la constitución de 1980, que los gobiernos democráticos, pseudo-socialistas, no han querido modificar. Y desde la izquierda, desde los movimientos sociales, hemos comenzado un movimiento y hemos demandado y hemos logrado que se empiece a hablar del cambio constitucional. Pero lo que yo le quiero preguntar, y hay algo que no entiendo, no me cuadra de lo que usted dice, porque usted dice que la nueva constitución en México no va a ser por las armas, pero tampoco va a ser por los votos. Entonces, eso no lo entiendo porque el momento constitucional o es por las armas, o es por los votos. No veo otra. En algún momento, tú tienes que someter la nueva constitución, si no es por las armas, a plebiscito, a referéndum, a elecciones, a igual mecanismo, pero a los votos. Nosotros en Chile tenemos esa lucha, estamos preguntando poder electoral para una nueva constitución. Entonces, no sé cómo usted lo va a resolver si no es ni por las armas, ni por los votos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Marteo. Te tenía una pregunta, un poco para comprender mejor el contexto en el que se inscribe tu propuesta y de tu movimiento, de la constituyente y de la constitución. Si nos pudieras hacer un pequeño mapeo de en qué están las izquierdas en México. ¿Por qué? Pues como para comprender también cómo poder, y que nos contaras, cómo podría ser la relación de las izquierdas realmente existentes, lo que queda entre el Ede, Molina, los zapatistas, los grupos de izquierda radical, etcétera. Y cómo podría ser la relación de esas izquierdas con tu propuesta. Hola, ¿qué tal? Sí, mi nombre es Laura, soy mexicana, llevo ya dos años acá en Colombia, precisamente porque he sido víctima de esta situación que se presenta en el desempleo y parte de oportunidades. He vivido todo lo que comentó el licenciado del rector de tristeza. He visto todos los fraudes electorales. Yo supe cuando todos, todos para mí han sido fraudes. Toda la gente lo sabía, todo el pueblo lo sabíamos, la que venía en la calle, el taxista. Y mi pregunta siempre ha sido ¿de qué nadie hizo nada? porque usted, por ejemplo, en el 88 ya le levantó la voz, todos lo apoyábamos, todo el pueblo estaba ahí. Con López Obrador, también Raúl fue muy obvio. Después, ¿qué sucede? que se le ha dado algo de loco, de, no sé, una persona con los líderes que estaban medio radicales y se le va a quedar quitando el crédito que él tenía y que tuvo? Para mí, lo más triste como mexicana es, todos sabemos lo que pasa, todos sabemos que el tratado de ir en comercio nos llevó a la madre, todos sabemos qué situación tenemos, pero la mitad que se percibe es que nadie sabe a quién seguir, nadie sabe qué postura tomar, en efecto, las izquierdas están todas peleadas, el PRD se ha fraccionado de unos que otros, corrupción aquí, corrupción allá, Morena igual, los zapatistas, no hay un movimiento que se olvide o una ideología que nos diga este cercanito, la mayoría tenemos el sentimiento de que no debe ser con las almas y con la historia de México como lo dicen muy claramente las almas no es realmente nada, pero entonces uno dice entonces, ¿qué hago? no hay no hay cómo y a mí me gustaría realmente que este movimiento por México que se está generando lo pudiera lograr y una pregunta es pero ¿quiénes participan? ¿qué sector realmente se están formando este grupo? ¿qué académicos? no sé, hay unos que están claramente como Morena hay otros que no creo que ningún panista por ejemplo esté de acuerdo con esta nueva propuesta y ningún panista entonces sí tengo una de bueno y esta constitución ¿quiénes son nombres o instituciones los que lo están apoyando? gracias también mexicana y una mexicana también preocupada por la situación del país y mi pregunta es ¿por qué se pensó que vamos a decir el cambio de la constitución pudiera ser algo que le pudiera dar fuerza a un movimiento ciudadano? precisamente usted explicaba anteriormente que lo que se requiere es una fuerza capaz vamos a decir de impulsar cambios dentro del país fuerzas que están muy desarticuladas fuerzas que no las vemos en ninguna parte la izquierda está completamente pulverizada y en ese sentido pues es un poco la preocupación también de la compañera ¿verdad? o sea y me parece abstracto el tema de la constitución porque si bien hay muchos mexicanos que podemos saber lo que hay en la constitución como bueno o por los cambios que se habían ido haciendo que no son los convenientes hay una gran masa de mexicanos también que no saben lo que contempla la constitución entonces yo digo ¿por qué no pensar en cuestiones que realmente pueden mover a los mexicanos? y una de las cosas que yo creo que pueden mover a los mexicanos es el ver que tenemos gobiernos desgrifradores gobiernos corruptos gobiernos que no saben vivir en la austeridad tenemos instituciones públicas muy pobres y sin embargo ¿verdad? tenemos funcionarios que salen ¿verdad? de los puestos públicos millonarios y esto es algo que al ciudadano le duele esto es algo que al ciudadano nos molesta es algo que al ciudadano quisiéramos cambiar entonces ¿cómo acotar a este gobierno para que pueda vivir en la austeridad? si somos un país pobre ¿por qué ellos tienen que vivir en la abundancia? yo creo que hay temas como esos hay temas como la educación por ejemplo ¿sí? porque a cualquier familia le mueve la educación de sus hijos entonces entiendo que esos temas pueden estar en esto de la reforma pero creo que tendría que haber como cosas mucho más enganchadoras la comunidad yo sé que mucha gente me interesa en que yo tanto tenemos dos personas y queremos que haya pero ya dos o no ¿no? muy breve yo también soy también soy de México muy breve solamente quería saber frente a la criminalización de la protesta que hay en México actualmente ¿cómo se van a enfrentar a ese aparato ideológico que está investigando de las protestas sociales de las movilizaciones y cuál va a ser su relación con las candidaturas independientes gracias gracias yo también soy mexicana y bueno quisiera preguntarle porque este proceso me parece que lo plantea muy ingenizado como si no estuvieramos organizando en México con un artista de derechos humanos y social la más aguda en los últimos años y como usted considera liderar este este proceso si prefirió renunciar al TRD en lugar de ir a las estructuras y reformarlo en esta crisis de los 43 estudiantes desaparecidos de El Chinapa donde gente de su partido a nivel local y a nivel estatal son responsables directos de lo que está pasando gracias primero les diría que en México hay varios grupos varios esfuerzos por tener una nueva constitución hay uno que es creo que ha sido el más visible en donde está principalmente participando entre otros el obispo Raúl Vera de San Pillo y yo a ese respecto les diría que seguramente ya hemos hablado con él con otras gente que está en ese proyecto no vamos a tener confrontaciones no estamos compitiendo ni por tener el mejor proyecto ni por tener la exclusiva creo que al final de cuentas estaremos coincidiendo en los temas fundamentales y lo que no sé yo en este caso particular es como pretende ese grupo que participa don Raúl Vera o pretende que se pueda llevar a la práctica los cambios que ellos están impulsando a partir de un nuevo texto de la constitución yo considero que el cambio constitucional es necesario entre otras cosas porque ya la actual constitución que tiene más de 600 reformas de 1915 a la fecha tiene muchas reformas regresivas han prácticamente cambiado el espíritu progresista en buena parte democrático de rescate y preciso de la soberanía de los derechos sociales que tenían o tienen lo que tenía el texto inicial de muchas de las reformas que se hicieron y que ahora se han echado atrás por eso consideramos que es necesario un cambio constitucional este es un proyecto evidentemente de plazo medio o de plazo largo pero estamos invitando a la gente por un lado a juntarse a discutir los problemas que a cada quien le afectan que puede ser de orden nacional de orden estatal regional municipal etc y que se busquen las formas las vías para enfrentar estos problemas esto es estamos muy claros que en un municipio en una colonia en una colectividad se tienen problemas que se tienen que enfrentar ya que hay que buscar la solución ya esto es si se pudiera echar a entrar una política de crecimiento de la economía de creación de empleo de atención a las capacidades productivas del campo pues no hay que esperar los cambios pero hay que generar las condiciones para empujar justamente estos cambios no es nada más tener ganas de que las cosas cambien sino que en muchos casos y frente a las fuerzas contra las que estamos yendo contra las que nos estamos oponiendo pues hay que crear una fuerza que sea superior a estas para que los cambios puedan empezarse a dar no es cuestión nada más de tener ganas creemos que algo que se tiene que empezar a compartir denunciándola respaldándola con evidencias etcétera es sin duda alguna la corrupción la impunidad que existe y bueno para esto no hace falta esperar un cambio constitucional pero tenemos que reunir fuerzas tenemos que crear capacidad porque la sorda denuncia el ejercicio constitucional ya vemos del derecho de petición o el plantear con claridad con certidumbre en las cosas pues no ha notado el estado en estos últimos tiempos al caso por bien que estén presentadas las cosas por mucho que sea el derecho de petición o fuerte que sea el derecho de petición que conserva la constitución pues no ha sido posible que la gestión incluso las marchas incluso los enfrentamientos incluso la criminalización que el gobierno en distintos momentos o en general hace la protesta social sea suficiente para lograr los cambios entonces pues hay que buscar qué hacer hay que estar consciente de que hace falta algo más que sólo plantear bien las cosas o sólo dirigirse por las vías legales las reglamentarias para pedir que cambien tales o cuales situaciones entonces sin duda al mismo tiempo estamos invitando a la gente a unirse a organizarse estamos invitando a que planteen cómo resolver sus problemas y muchos tienen que ver con cuestiones de todos los días con cuestiones del momento y ahí pues buscaremos que haya la solidaridad necesaria y la acumulación de fuerzas necesarias para ver qué posibilidad o qué tan pronto pueden resolverse tales o cuáles problemas en la en la en la en la en la en la constitución que si en los cambios primero les digo que tenemos un mes no hemos abierto la discusión sobre los contenidos de la constitución como puede ser la nueva constitución ya hemos señalado que estamos promoviendo esta idea algunos cambios que consideramos evidentes echar atrás las reformas que quitaron al Estado mexicano el control de los recursos del subsuelo por ejemplo recuperar reformas constitucionales que se hicieron a tres artículos que de hecho ponen en manos privadas toda la industria petrolera creemos que es indispensable buscar los mecanismos para hacer para poder ejercitar derechos que ya la constitución reconoce la constitución mexicana reconoce un derecho publicado al trabajo a la salud a la vivienda y bueno estamos muy lejos muy lejos de que esto pueda hacerse realidad entonces tenemos que incorporar los mecanismos que permitan ejercitar nuevos derechos a la construcción más la serie de derechos que tienen que ver con cuestiones de género entre otras etcétera que habrían que pensar que tendrían que estar en un nuevo texto y que no están pero esto lo vamos a pues a someter a discusiones pues no es hacer la construcción de conteno no es la construcción de X o Z queremos justamente que la gente tome conciencia de cuáles son los cambios que estamos planteando claro la gente quiere exceder los problemas ya pero creemos que para para eso hay que organizarse y por otro lado hay que tener más fuerza para que los problemas de fondo los problemas de estructura etcétera pues puedan cambiarse y en muchos casos se requiere un cambio de la de la de la de la de la de la constitución ¿cómo está lo que se llama izquierda? bueno primero yo diría que en el caso de México yo creo que haces en muchas partes o en todas partes pues hay muchas izquierdas y no hay nadie ni organización ni persona que pueda decir tú si estás en la izquierda tú si cabes o no cabes son de buena parte autodefiniciones. Bueno, hay una, en un sentido común, un conocimiento general de a quién se ve más cargado a lo colectivo que a lo individual, más al ejercicio de soberanías nacionales que a la imposición de fuera o a la dependencia de fuera, de poderes limónicos, etc. Yo diría que esto es lo que nos define, pero en México hay muchas izquierdas. Nosotros estamos llamando a todo aquel que quiera participar con nosotros a que lo hagan, pero no, y podría decirles, les decía yo por ejemplo, que hay gente que está participando con nosotros de distintos partidos políticos, gente que dejamos hace poco tiempo el PRD, como el candidato vecinas, por ejemplo, que actualmente es senador, pues él es uno de los que están jugando fuerte en este sentido, o gente que sigue en el PRD como Virginia Martínez, una economista reconocida ya de edad de México, pero que sigue teniendo reconocimiento. Están participando gente, muchos jóvenes que están en Morena, no podría ayudarles los nombres, pero mucha gente que está en Morena está participando en estos esfuerzos nuestros. Algo que estamos buscando es que sea una organización muy horizontal. Cuando se echa a caer un grupo en un estado o en un municipio, no estamos pensando que haya ni un coordinador, ni un presidente, ni un consejo, sino que sea el trabajo colectivo, no hay exclusividades. Si en un municipio o en un centro universitario surgen varios grupos, pues qué bueno que surja varios grupos. Si trabajan unidos, tanto mejor, pero ninguno va a tener la exclusividad de decir yo soy el que representa a este movimiento de Morena México hoy. Creemos que esto es lo que al final de cuentas nos va a dar fuerza para juntar gente y para que las cosas puedan en su momento cambiar. Yo no sé qué se haya hecho o qué se pensó después de la elección presidencial de 2006. No estuve cerca de las decisiones y mi voto en favor del candidato del PRD, pero no podría decir otra cosa. Pero sí podría decirles que después de 1988, después de 1988, se echó mano de todos los recursos legales de los que pudimos echar mano. Hubo movilizaciones grandes, fuertes en muchas partes del país reclamando la reversión del fraude. Hubo todos los recursos legales, incluso ante la Suprema Corte de Justicia para pedir su intervención de acuerdo a lo que marca la Constitución. No fue posible echar abajo el fraude, no teníamos la organización ni la fuerza suficiente para enfrentar a las fuerzas del gobierno, del Estado en este caso. ¿Cuál fue la salida que encontramos? Pues nosotros encontramos la salida de llamar a formar un partido, que fue el partido de la Unión Democrática, el PRD. Todo surgió con fuerza, después pues ya es otra historia. ¿Qué pasó en el 2006, sobre todo en el 2012? Bueno, antes Manuel López Obrador llama a la formación de Morena. No sé qué consideración se haya hecho para no tomar otros caminos y llama a la formación de Morena. Yo personalmente creo que fue un error. Creo que fue un error porque en vez de llamar a la formación de un partido distinto, me parece que debió haber llamado que quienes estaban con él, que eran tres partidos políticos más Morena, más la gente que ya estaba participando en este movimiento, que todavía no era partido político, los hubiera llamado a unificarse y les hubiera sido muy difícil a los dirigentes de cualquier organización en ese momento decirle que no, porque en esto sea historia, historia, historia pasada. Pero en el caso del 80, yo diría que se hizo lo que se pudo hacer. No se llamó a tomar las armas, no había condiciones. Yo puedo decirles que a todo lo largo de la campaña, que fue prácticamente desde octubre hasta julio, no hubo un militar ni general ni sargento ni soldado ni que se acercara con nosotros, ni en antiguo ni en retiro, aunque todo muestra que los militares votaron tal como votó la población en esa elección, pero abiertamente no hubo nadie que supiera procedimientos que no sean los legales o los pacíficos que se hubieran acercado a nosotros y que nos hubiera hecho pensar que podían haberse considerado, no digo necesariamente tomado, a considerar otros cámaros. Respecto a la Constitución, decía yo, pues, repetir las reformas recientes, las llamadas reformas estructurales, modificar el poder judicial, buscar que se puedan representar los derechos de conocidos, de conocidos de la Constitución. Y respecto a los derechos de la Constitución, uno, incorporar a la Constitución, no sé qué, porque repito, esta es una cosa que está abierta a discusión, no es lo que piense uno o piense otro, incorporar todos aquellos que sean derechos de los pueblos originales, reconocer su, la condición, reconocer realmente la condición de México como país plurientico, pluricultural, respetar, evidentemente, tradiciones, respetar el manejo de los derechos naturales de las regiones indígenas, etc. Pero el contenido mismo de que tendría una nueva condición en torno a los derechos de los grupos indígenas, pues, era justamente el producto de una discusión que estamos por iniciar y que más allá de posiciones personales, no podía yo decirles qué es lo que va a suceder al final de cuentas. Yo salí del PRD después de haber señalado en distintas ocasiones públicamente mis diferencias con la forma como se estaba conduciendo el partido. Llegó un momento en que, pues, consideré que tenía que tomar la decisión de separarme de ese partido como una decisión personal. Cuando Luis y yo no llamé a nadie, no invité a nadie ni a que siguiera, ni a que dejara el PRD. Otros compañeros salieron también del partido, otros han continuado ahí. Yo he tomado posiciones personales de protesta en distintos momentos respecto al caso de los jóvenes de Androcinato, reclamando su presentación, reclamando que se siga la nota del dinero, el dinero que seguramente estuvo llegando a funcionarios y dirigentes políticos del producto de narcotráfico en el estado de Guerrero. Creo que esto seguirá siendo un llamado válido y que seguirá siendo un llamado válido y que se pueda llegar al fondo de qué sucedió y cómo sucedieron las cosas de Androcinato y hasta este momento, pues, sigue evidente. ¡Gracias!